Llévame todas las tardes a tu huerto y siéntate junto a mí entre las rosas Cuéntame por piedad aquellas cosas que hacen latir mi corazón ya muerto Deja que incline mi frente fatigada al ver esa nueva luz de la esperanza Y déjame comprender En tu mirada Que ya he vuelto a nacer ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres?